Y bueno, pues gracias por venir, tío, porque te tenía que enseñar una cosa, ¿no? De un juego que me han pasado y bueno, pues yo sé que tú tienes experiencia con temas paranormales. Uy, bueno, y a ver, lo que yo tengo que aguantar. Me ha escrito el señor Anónimo. El señor Ano. El señor Ano. No sé si es un alienígena. Según parece, esto es un tío que me ayuda, una especie como de agente holístico, un tío extraño. ¿Qué te ha enviado? Un puente. ¿El puente está aquí? Un puente. ¿Qué es el puente de ahí, tío? Se meterá en la realidad virtual. ¿Qué es eso, tío? Un tiro, un tiro. Te estoy diciendo que estamos en el Fortnite. Franco, un Franco. Tira para allá. Un tío ahí tirado. ¿Qué es ese? No sé. Un tío ahí tirado. ¿Qué es ese? No sé. Vale, chicos, nos hemos encontrado a un... No sabemos quién es. Mendigo virtual, tío. Mendigo virtual. No sabes, también un mendigo virtual. Es un NPC, ¿no? Esto es un NPC. Un NPC. Un personaje no jugador. Entonces... ¿Tú te acercas a él? ¿Tú quieres acercarte? Hombre, supongo que... Tenemos que escapar, pero... Supongo que esto será como los videojuegos. Nos va a dar una pista o nos va a decir alguna cosa que luego tendremos que utilizarla para cualquier... Otro sentido raro. O sea, llevamos un rato buscando sitios con las puñeteras fotos que nos están mandando por WhatsApp. Así que supongo que este hombre tendrá algo que contarnos, algo interesante con lo que... Más que coincide, tío, el ojo... No sabes lo que hay aquí de mosquitos. O sea, los mosquitos son hostios. Y hormigas. Esto se ha infectado. Sí, pues ten cuidado a ver esto, de qué va el tema, porque vamos a acabar comidos. Entre mosquitos y hormigas vamos a acabar carcomidos. Las hormigas son mis amigos. Cuidado con eso. ¡Uy, po! Las hormigas de las hormigas. Nueve. En tu pie hay cero. Pero puede haber nueve. Nueve. Cero, nueve, ha dicho. En tu pie puede haber cero. En tu pie hay cero, pero puede haber nueve. 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 Nueve, nueve. ¿Puede ser un código? ¿El código que buscamos o no? ¿Está bien? Uy. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No sé hablar, tío. ¿Estás bien? No. Qué raro, tío. No me salen bien las palabras. Es que... Es que me pasan cosas raras, tío. Es que es como... ¿Sabes? Como que te trabas, ¿sabes? Sí, sí. O sea, estoy... A ver si nos vamos a poner como este, hombre. Pero... A ver si vamos a acabar todos así. No sé. Apoyardado. No sé. En un lateral. Mira, yo quiero andar... Mira, quiero andar para adelante y voy para atrás, tío. Te has mordido la hormiga. Pero, ¿qué dice? Dos, una a ti. Me cago en las lechugas, colega. Oh, oh, que para... O ya. No, no me salen las palabras. Tío, que... Que me pasa algo rarísimo, tío. Y yo en él habla. Las hormigas no hablan. Que, te lo juro, ¿eh? O sea, quiero ir a un lado y me hace lo contrario, tío. Como si estuviera configurado al revés, ¿sabes? Es que no puedo hablar. O sea, me salen todos... Mira, si quiero ir... Es que me caigo, colega. O sea, quiero ir para adelante, mira, doy un paso y me da para atrás, tío. Vale, a ver. Tienes cuatro patas. Hostia, que hay para adelante, tío. Cuatro patas. Números. Estás diciendo números. Sí. Cero, cero, nueve, cuatro. Cero, nueve, cuatro. Cuéntame algo. Son números. Cuéntame algo. Yo soy el amigo de las hormigas. Es el amigo de las hormigas. Tío. Y tenéis nueve hormigas. Nueve hormigas. ¿Dónde hay nueve hormigas? Sois dos. Somos dos. Tenemos nueve hormigas. Eso tiene que ser un acertijo. Y yo, y yo. Un acertijo. Tú, 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 tú. Pero no tenéis ninguna. Esto. Nueve. Pero si es que tenemos una más que dos números. Un nueve y un dos. Nueve hormigas. Y ha dicho cero y ha dicho cuatro. Ninguna. Cero y cuatro. Cero, cuatro. Vamos a probarlo, tío. Cero, cuatro. Y ahora dice ninguna. Y yo me estoy rayando, tío. Oye, hablo bien. Ninguna. Y yo. Cero hormigas. Me puedo mover. A ver, a ver. Es cuando nos alejamos de él. Cuando nos alejamos de él podemos hablar bien. Espérate, si me acerco, tío. A ver. Oh. Hostia, que para. Mira, no ya, colega. Hay un glitch. Ay, esto es como en los videojuegos. Hostia, tío. Esto es como en los videojuegos. Tú no has visto los videojuegos. Es un bug, tío. Sí, en los videojuegos, chicos, en los videojuegos, no sé si os ha pasado alguna vez, sobre todo si los videojuegos son de IA o de Ubisoft, en los videojuegos de Ubisoft, sobre todo, os habréis dado cuenta. Estamos en el Assassin's Creed, colega. Dios. Que hay como fallos, ¿vale? Hay como un montón de fallos y podéis encontrar cualquier cosa. Un caballo volando en lo alto de un... no sé. ¿Tú qué fallos has encontrado en tu vida? En los videojuegos. O sea, gente haciendo así, tío. Pegando saltos o... o cosas muy extrañas, ¿verdad? Busca la llave, busca la llave. Parecemos mongolitos. Vale, pues nos vamos a quedar como este hombre. Bueno, pues nos ha dicho unos números y según parece esa zona de ahí es un glitch, es un bug. Está buggeado. Pero es que tenemos... a ver, yo he probado los números que me ha dicho y no valen, tío. No, a ver. No valen. Yo es que no me acerco más, ¿eh? No, no, no. No son números, son hormigas. Son hormigas. Son hormigas. ¿Cuántas hormigas hay? Nueve. Nueve. Nueve hormigas. Se empieza por el nueve. Pucha, ¿tú te acuerdas de lo que hemos encontrado el aparatillo ese, tío? Sí. Y si... y si... Porque eso tú te... Vamos a probarlo, tío. ¿Dónde está? Nueve nunca es nueve. A ver si va a venir... Algo, ya estoy asustado. Bueno, sí. Espera, espera, espera. Mira. Mira, mira. Aquí. Nueve nunca es nueve. Vamos a ponerlo. Mira. 920 me sale, tío. Escucho un montón de ruido, pero... Arriba, perro. Es que estamos en la red, tío. Estamos dentro de... Habrá gente online o algo. Estamos dentro de un circuito, por lo mismo, tío. Pero sí que no vemos a nadie, nada más que vemos un book. Pero serán como NPCs, tío. Mira, 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 mira. Este es porque es parte de la historia. Mira, 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 mira. Ahí hay alguien. Hostia, colega. Pero eso no nos hace nada. ¿Qué es eso? No saben que estamos aquí. No, pero ¿qué es eso? ¿Es una luz? Es una gente, tío. ¿Es un luz? Es una de las personas que son, tío. Mira, no sé. Perfiro no lo sabe. Desarrolla eso, ¿qué? Me ha dado un número, tío. Vale, pues hácalo. 920. Vale, voy a intentarlo. 920. A ver si... El orden, te ha dado el orden. No, no, no. Él me ha dado unos números y esto me ha dado el 920. Claro, él ya ha dicho. Te ha dado el orden. Claro. Ah, vale. Entonces a lo mejor aquí... Vale, voy a probarlo. Vale. Tres años después. Ya se ha ido. Ya se ha ido totalmente. Ya se ha perdido. Ya lo hemos perdido. Ah, no, no, no. Ha vuelto, ha vuelto. 920, tío. Mira, parece como si no estuviera mirando. Muchas veces parece como si no estuviera mirando. 920, tío. Y no abre. Me ha puesto al revés. No, esto tienes que seguir el código. ¿No ves que tiene ahí las líneas? Ah. Claro. Joder, tío. Son dos acertijos tras acertijos. Claro. Un candado, por si no lo sabéis, los candados que tienen código, hay que meterle el código en la parte que tiene como un surco. Vale, esto lo he hecho yo porque he hecho muchas quebrum también de realidad virtual. Y tienen como un surco. Y donde está el surco es donde hay que poner el código. El surco. El surco, surco. Como se nota que eres de Málaga. ¿Y yo? 920. ¡Ay, ay, ay! Lo hemos abierto. La mochila, por fin hemos abierto la mochila. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cabra adentro? ¿Cabra adentro? ¿Este qué hace? Yo, yo... Este va a venir a por la mochila, tío. Bueno, pasa, pasa. Sí, va a intentar abrirla. Este no creo que se levante. Este se la dio. Este se la dio. Abre, abre, abre la mochila. Toma. ¡Ay, la gafa! ¡La gafa! Dame la mía, dame la mía. Toma, toma, toma. Bueno, pues... ¿Y yo? Yo igual no de aquí. La mía está rota. Bueno, me da igual. Yo me lo pongo y ya está. Bueno, chicos. Vamos de aquí, tío. Chicos, nos vamos a poner las gafas. No sabemos si... ¿Qué viene esto? No sabemos si nos vamos más para el fondo. O lo que hacemos... Ponte las gafas. Ponte las, ponte las, ponte las ya. Ponte las ya, ponte las ya. ¿Y yo? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? ¿Qué prueba es esta? Las gafas, tío. Tenemos que encontrar las gafas. Las gafas. ¿Dónde están, tío? Tienen que estar buscando. Luz, luz. Algo tiene que haber. ¡Ay! ¿Qué mierda es eso? Vale. Chicos, estamos un poco bloqueados. Estamos dentro de un coche. No se abre el coche. Mira, mira, que están ahí las gafas, tú. Chica, qué fácil. Pero muy fácil, ¿eh? ¿Qué rollo, tío? ¿Habrá rampa? A ver. Son normales, tío. Son las gafas. Pues ya está. ¿Y qué nos...? ¿Qué significa esto, tío? No, no, pero ¿qué significa esto? No sé. Esto, o sea, el juego nos va a pasar un coche. Esto no pasa porque sí. Esto pasa por algo, tío. A lo mejor tendríamos que haber conducido el coche o algo, pero no tenemos llave. A lo mejor volvemos luego al coche. Y yo... Tenemos que conseguir la llave para arrancar el coche. Pensadlo, por favor. Si estáis viendo esto, alguien que lo esté viendo, que nos eche una mano. A lo mejor hay que ir a otro sitio. O sea, esto tiene que tener algún significado. Tenemos que conseguir las llaves para arrancar el coche o algo. No sé. ¿O no? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Esto no tiene sentido. Que nos ayuden, tío. Los que nos están viendo. Si te ven así, que nos echen una mano. Sí, chicos. Ya sabéis. Vigilad, comentad, dad con el dedito y todas las cosas que vosotros queráis. Pero ayudadnos, por Dios. Vamos, vamos, vamos. Vamos al siguiente lado. Hostia, el mendigo, chaval. Qué mal rollo ese tío, ¿eh? Sí. ¿Dónde estamos ahora? Pues no sé, pero... Hace un calor que no vea. Dios. ¿Dónde está ahí? Eh... Un mapa. Dios, tío, si no tuviéramos nuestra vida. Un mapa con una piedra encima y una caca al lado. Y una caca al lado, qué asco.